Ducentésimo décimo segundo aniversario del inicio de la independencia de México. Cronología. De 1800 a 1810, nace la conspiración de Querétaro para levantarse contra el virreinato. El 16 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo anima a los feligreses y da el grito en dolores para comenzar con la lucha de independencia mexicana. 1811. En el conocido Puente de Calderón caen derrotados los indios y los campesinos y apresan a Hidalgo, juzgan, fusilan y cuelgan su cabeza en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. 1812. José María Morelos se hace al frente el mando del ejército independiente y hace su campaña en el sur del país. 1813. José María Morelos convoca el primer congreso independiente. 1815. José María Morelos fue derrotado, hecho prisionero y fusilado. 1817. Francisco Javier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la independencia. 1821. Agustín de Iturbide promulgó el plan de Iguala o de las tres garantías. Agosto de 1821. México firmó el Tratado de Córdoba que ratificaba el plan de Iguala. Septiembre de 1821. El ejército trigarante hace su entrada triunfal a México y México es proclamado país independiente.